¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Chicos, chicas, sean bienvenidos a un nuevo video. Y mi gente, en esta ocasión estamos en StumbleDoys. Se preguntarán, ¿qué hacemos jugando esto? Bueno, pues en realidad ya habíamos probado este título hace un tiempo. Y yo ya lo había jugado desde un poquito antes a eso. Hicimos un video desbloqueando todo el StumblePass. Y me parece que otro que también está en privado o algo así. Y, como pueden ver, creo que he recuperado mi cuenta de ese entonces. Porque si nos vamos al apartado de personalización, tenemos todas las skins que conseguí en su momento. Y la verdad es que yo hace un tiempo me instalé la aplicación porque quería jugarlo en directo con suscriptores. Con la gente que quisiera acompañarnos. Pero no encontré mi cuenta y hoy por fin ya la tenemos aquí. Así que vamos a ponernos un skin. Mira que a mí me gustaría bastante ponerme este skin de el zorrito rojo. Porque saben que es mi animal favorito. Pero acabo de ver una de un Power Ranger. Así que yo creo que también me la puedo poner. Aunque la de un Ninja también está bastante guapa. Y en esta ocasión aquí hay una de Astronauta. Que es un Astronauta chico, claro que sí. No como la menuda fumada que nos vendieron los del Cochito. Pero bueno, aquí está. Ya estamos en utilizar. Y sí, esto principalmente era lo que a mí me costaba bastante. Porque, a ver, yo le invertí en su momento tiempo, dedicación, esfuerzo. Y un poco de dinerito, todo hay que decirlo. Y ahorita pasaremos a eso. Vamos a ver qué tal las animaciones. Bueno, pues tenemos animaciones básicas y animaciones bloqueadas que nunca conseguimos. En cuanto a pisadas, también tenemos pisaditas, claro que sí. Así que qué bueno tener de regreso aquí la cuenta. Y luego, pues en habilidades, también tenemos unas pocas. Que básicamente era esta para meter un golpecito. Tenemos esta para abrazar a alguien. Y creo que hasta ahí. Si no estoy mal, también en un pase. Creo que no sé si era esta de plátano. Pero bueno, ya no la conseguí. No obstante, pues tenemos las otras dos habilidades. Y como les iba diciendo, vamos a revisar algo. Ya que en la tienda yo había comprado ruletitas. ¿Cómo que habías comprado ruletitas? Así es. Técnicamente esta cuenta no tiene que tener anuncios. Y tendría que tener hasta 3, 4 ruletas extra. Pero poco a poco todo. Vamos a la tienda y vamos a ver qué tal. Ok. Super ruleta de la suerte. Aquí dice que hay gratis. Pero no me dice que puedo girar hasta 3, 4. No me dice el número. Bueno, vámonos a aspectos. Y para empezar tenemos cositas aquí raras. Luego tenemos esto de pollos gratis. Y si veo un video me dan 10 pollos. Ha de ser un evento o algo así. Y luego, claro, las ruletitas ya las otras. Luego la super ruleta de la suerte. La cual dice que es gratis. De la cual yo debería de tener más de una. Pero bueno, dudosa la wea. Ahora, luego el battle pass y ya. Si no estoy mal ya todo esto pues no nos interesa. Son gemitas, son cositas ahí para conseguir. Ok. Oferta de gemita. Y ruleta clásica gratis. 2 horas 43 minutos. Ok. No sé si esta sea la mía. Puede que sí. Puede que no. No lo sé. Ahora, bueno. Vamos a empezar con lo gratis. Desde acá, desde el inicio. Si no estoy mal creo que está esto de aquí. Que es esta ruletita gratis. Vamos a ver. Vamos a darle. Ok. Nueva ruleta de la suerte. Perfecto. Y lo que salga realmente pues no nos importa mucho. Si sale algo bueno, si sale algo malo. No pasa nada. Mira, 10 gemitas. Muy bien. El chiste es ver que me mantengan mis ruletas. Ok. Aceptamos. Y mira, en efecto. Podemos darle otra ruleta. Ah, pero esta ya es con videíto. Ok. Pensé que era gratis, pero no. Esta ya es con videíto. Te las puedes gastar con video. Y pues creo que ya quedaría todo lo de video aquí, ¿no? Ok. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver si la ruleta clásica es la mía. O si en su defecto me quitaron mis ruletas. Venga. Ruletita gratis. Gratis 1 de 1. Aquí es donde debía decir, hermano. 5 de 5. Pero fuera de bromas. Yo había comprado 3 intentos de ruleta extra. Y pues el que estaba ahí deberían de ser 4. Es una lástima. Al parecer sí me las quitaron. Y bueno, pues nada. Una pena. Venga, le damos en gratis. Porque, a ver, ya te digo. Hasta la, digamos, actualización anterior en la que yo llegué a jugar. Todavía me la mantenían. Y pues aquí ya no me lo mantienen lastimosamente. Ah, una pena, amigo. Una pena. Bueno. Sigamos avanzando. Veamos. Todo gratis. Todo gratis. Pero con videos. Activar el Battle Pass. Gemitas, gemitas, ofertas. Y sí. Hasta dentro de 2 horas. Lástima. No nos mantuvieron las ruletas. Es una pena. No obstante, pues parece ser que anuncios no tenemos. O al menos eso parece. Vamos a jugar una partidita y a ver qué tal. Y tenemos las skins que también es algo importante. Venga. Misiones. ¿Qué hay en misiones? Toca para reclamar. Ok. Para que nos den cositas hay que acumular puntos. Y luego toca para reclamar. Enhorabuena. Venga. Démosle click. Una cajita de Stumble. No se queden. A lo mejor fichas o algo así. Venga. Ok. Más 5. Fragmentos legendarios. Ah. Fragmentos para skin. Te llegan a dar. Perfecto. Yo estoy muy desactualizado en cuanto a esto. Descubre el nuevo Stumble Pass. Ok. Personalizar. Muy bien. Red Rays. Colores. Pues bueno. El color de la piel. Este no se le ve. Los emoticones. Claro que sí. A ver. Vamos a ponernos este. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. Luego. ¿Cuál otro? Habilidades. Vamos a seleccionar. Utilizar. Pumba. Listo. Ya luego las iremos mejorando. Utilizar. Pumba. Listo. Tenemos las dos que llevamos. En cuanto a emotes de victoria. Pues vamos a ponerlos el DAP. Pero. Claro que sí. Y luego. Pasitos los del Joker. El de jajaja brother. Listo. Pues ya tenemos la super personalización. Perdón que no sé hablar. Y luego vean. Al buen Taddeo Fuchibol. Y al Polito Gamer. Como amigos. Creo que sería todo. No sé por qué dice. Desbloqueando las habilidades. Acá hay otra cosita. Ya por último. Vamos al Battle Pass. A criticarlo un poquito. Antes de aventarnos una partidita ahí. A lo bien brother. Ojito. Una calcomanía. Una chiquita hada. Pues ni tan mal. Se ve bien la skin. Luego un chiquillo dragón. 2-3-2-3. Venga sigamos. Ah. Este es un skin también. Ah sí. Es un skin. Como de una medium. Ok. Pensé que era una ruleta. Qué bueno que ya no te den ruletas. Que te den las skins. No me deja ver la animación. Ahí está. Kiss of Death. Beso de la muerte. Muy bien. Y siguiente página. Ojito. Una gatita reaper. ¿No? Con su daguita. Con su guadaña ahí. Está bonita. Creo que es la skin que más me ha gustado hasta el momento. Perfecto. Una animación de una bola de cristal. Oh. Nightmare. Wow. Está bonito. Y luego pues nada. Recompensas extra que no se pueden ver. Muy bien. ¿Qué se necesita para este pase? ¿Siguen siendo los gemitas? ¿O ya cambió? 1200 gemitas. En efecto. Tenemos 600. Uf. Bastante lejos. Pero bueno. Vamos a una partidita. Jugar partidita. Esto sigue siendo lo mismo de esperar jugadores. Y nada. Pues el día de hoy ya les digo un videito que a lo mejor va a ser algo corto. Simplemente quería revisar que se mantiene en mi cuenta. Que no. Ya vieron que todo lo de mi casillero se mantiene. Lamentablemente las ofertas que yo compartía no se mantienen. Así que sería cuestión de ver si en el otro dispositivo donde tengo la cuenta me mantienen las ofertas. O si no. Bueno. Pues ya directamente las pierdes hermanos. Así que si tú también compraste roletas extra. Como fue mi caso. Pues bueno. Que sepas que ya se perdieron. Y también el tema de la publicidad. Me gustaría bastante. Porque para el tema de directos. Uy. Para el tema de directos me viene bastante bien que no haya publicidad. No sé si vaya a clasificar yo. Porque voy atrasadísimo brother. Venga. 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 Avanzamos. 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 Rapidito. Por aquí. Uy. Hermano. Uy. No logré pasar. No logré pasar ahí. Salta. Perfecto. Salta por acá. Muy bien. Sube. Sube. Sube brody. Sube brody. Sube brody. Uy. Menudo golpe. Venga. 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 El pasito de la muerte. Claro que sí. Ya calificó a alguien. Ya calificó una más. Tres. Uf. A ver si llegamos. Vamos brody. Vamos brody. Uy. Diez. No. Faltan seis. Hermano. Decime que somos de esos seis. Por favor. Decime que somos de esos seis. No. La madre. No. Y. Casi. Bueno. Siguiente partidita. Bueno. Ya estamos. Alistándonos para la siguiente partidita. La verdad es que sí jugué mal. Pero entiéndanme. Llevo bastante. Bastante tiempo. Ya en el retiro de este juego. Muchísimo tiempo sin jugar. Así que. Bueno. Aún así. Alcanzamos a llegar. Digamos que top 20. Pero lo importante es. Top 15. Top 16. Poder entrar ahí. Y claro. Siempre ser de los primeros. Bueno. Siguiente partidita. Vieron también ahí el corte. Porque no me quería arriesgar. Y al parecer no. En esta partida no me mostraron anuncios. Vamos a ver si la siguiente me muestran anuncios. Yo sé que normalmente en estos juegos. Es una partida. Un anuncio. Así que viene bastante bien. Que no hayamos visto ningún anuncio. Porque eso significa que. Pues directamente. No hay anuncios hermano. Pero uno nunca sabe con esto. Te pueden engañar. Puede que te den dos partiditas. Así de gratis. Y ya en la segunda. Te metan el anuncio. Puede que sí. Ahí vemos a todos los try ones. Cómo se avientan. Cómo tratan de acortar. Yo de momento. Voy encabezando ahí la lista. De los meros pros. De los meros cracks. Y me acabo de caer hermano. Todo por andar hablando. Venga. Ya vamos con los retrasados. Avanzamos rápido. Saltamos. Esperando rápido. Uy. Tremendo bajón de FPS. Uy. Casi la cuelo. La cuelo. La cuelo. No. No la colé. Uy. Me están dando tremenda paliza ahí. Pero en esta ocasión. Sí clasificamos brody. Uu. Uu. Séptimo lugar. Perfecto. Ni tan mal. Dos golpes ahí. Que me llevé por retrasado. Pero a ver. Y nada. Los perdedores crack. Pues muy bien. Nos vemos en la siguiente ronda. Porque. No sé si en mi internet o qué. Pero tarda bastante en cambiar de ronda. Ya nos encontramos aquí en el selector. Y vamos a ver qué tal. Uy. La de los rayos láser. Brother. Aquí es donde las habilidades se dejan ver. Literalmente. Venga. Y vemos a los Master Sensei. Y cómo. Están ya. Con. Sus habilidades. Y soltándolo todo. Hicieron colaboración con Bob Esponja. Oye. Qué buena. Uah. Casi me da ese rayo láser. Pero no. Pero en esta ocasión. No hermano. Uf. Uno luego ya no sabe ni para dónde ir. Falta que. Nada más. Te desvió a la uno. Y fui yo. Y fui yo. Porque me dejé barrer de lleno. Pues. Es que más tonto. Y no un asco tío. A ver. Ya estamos en la pantallita aquí de carga. Me dio miedito. Porque se tardó un poquito. Pero. Ya está. Reclamamos. Y como pueden ver. No me metió anuncio. Así que al parecer. La oferta que yo conseguí en el momento. Para que me quitara los anuncios. Se mantiene. Así que. La verdad. Muy bien. Muy bien por esa parte. Digo. Si no tengo mis tres roletas extras. No pasa nada. Mientras que mantenga mi casillero. Y que también. Se mantenga. Lo que es. La oferta. ¿No? De los anuncios. Ok. Entré en la tiendita de rápido. Para ver si estaba. Alguna oferta. Que me dijera. Compra tal cosa. Y te quitamos los anuncios. Y yo no la veo por ningún lado. Así que supongo que si mantuvieron. La mía. Y que bueno. No porque eso significa que como yo ya hice el pago en su momento. No me van a hacer que de nuevo realice un pago. Para que me los quiten. Así que muy bien ahí. Muy bien. Stumbleguys. Y ahora vamos a darle a esta cajita. Caja de Nochelandia. Porque me gustó bastante. Creo que de todas las cosas que podemos ver. Ver un anuncio para tener esta cajita. Pues se me hace interesante. A ver que sale. A ver que se cuece. Ojalá y nos den más cositas. No solo fragmentos. A lo mejor fichitas. A lo mejor gemas. Y algo así. Aunque sean dos, tres. Se me haría algo interesante. Corte. Veo el anuncio. Y regresamos con la recompensa. Buena. Ya tenemos aquí la cajita. Ok. Vamos a abrirla. Y oh. Solo hay una cosa. A ver. Ok. Fragmentos míticos. Para un personaje que va en un carrito. Muy bien. Bueno. Y puedes ver así. No sé. A lo mejor una cinco. Tal vez. No. No estoy muy seguro de cuántas puedes ver al día. Este. Pues qué mal. Me hubiera gustado que estas cajitas tuvieran cositas extras. Aunque sea puntos de experiencia. Fichitas. Algo así que igual no sea muy relevante. Pero. Pues no. Parece ser que va a ser 100% puro fragmento. Pues una lástima. Una lástima. Y. He accedido a la aplicación de Stumbleguys. En el otro dispositivo. En el que. Tenía originalmente la cuenta. Lastimosamente. Ya es un dispositivo bollejo. Por lo que no se puede grabar la pantalla. Pero no. Entré a la tienda. Y tampoco tengo las ruletas. Es una lástima. Y bueno. Si las tuviera. De verdad se los diría. Pero no. No me lo mantuvo. Así que. Bueno. Ya les digo. Un pequeño precio a pagar. No tengo anuncios. Tengo mi casillero. Lastimosamente. Las ruletas no se me mantuvieron. Pero bueno. A diferencia de otros juegos. Que te quitan todo. Cuando cambias de dispositivo. O lo que sea. Yo creo que. Muy bien Stumbleguys. Y hasta aquí mi gente. Vamos a dejar. Este videito. Así que. Díganme. Ahí en los comentarios. Que les parece este juego. Si es. Que les ha gustado. O si ustedes lo juegan. Y si son unos viciados. Del Stumbleguys. También. Díganme. Ustedes. En qué nivel del pase de batalla van. Si ya lo terminaron. Y cuál es su recompensa favorita. O la que más les ha gustado. Que han obtenido. En mi ocasión. Pues. Como les comento. Yo creo que el Ranger rojo. En realidad. Este Red Racer. Está bastante bonito. Es el que más me gusta. Pero también tengo skins. Que me gustan bastante. Y que podrían ser mis favoritas. No obstante. Yo creo que este se lleva. El top número uno. Y bueno. Si les gusta. Este jueguito. Pues lo estaremos probando. Ahí en directito. Con ustedes. Jugando unas cuantas partiditas. Y demás. Ahora que he recuperado mi cuenta. Por el momento sería todo. Me despido. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.